Yo en mi exposición quiero tocar los tres puntos del panel, pero no resisto a hacer algunos planteamientos generales previos que me sugirieron las intervenciones anteriores. Yo siempre me he tenido por un realista, pero parece que soy un optimista inveterado. Y yo entiendo el problema, lo he vivido a lo largo de mi vida política, el problema que se nos ha planteado, esta instalación de la tremenda demanda de la transparencia, de este ojo omnipotente que nos mira cada vez con más prolijidad en cada uno de los detalles de nuestro desarrollo. Lo entiendo, está instalado, quedó para quedarse, está para quedarse, se va a ir, yo diría, ramificando y completando cada vez más, es un hecho de la evolución del hombre. Pero fíjense que creo también que se está generando, y estoy hablando por supuesto como una tendencia general, una reacción positiva en lo que se ha dado en llamar nuestra clase política. Y creo que de repente los cientistas políticos que plantean muy bien el problema, no perciben esta sutileza, este espíritu que se está generando desde dentro de la gente que tiene que ver con definiciones de políticas públicas en Chile. Y que viene desde lejos, y que es una cuestión transversal, no tiene nada que ver esto con posiciones gobierno-posición, alianza versus concertación, congreso versus ejecutivo. Tiene que ver con una sensación general que yo estoy percibiendo. En primer lugar, la conciencia del ojo omnipotente. Miren, yo hace más años, hace ya 14 que estoy en el Congreso. Cuando yo llegué al Congreso, habría considerado una impertinencia que alguien me hubiera preguntado quién eran mis asesores. Yo consideraba que eso era un tema absolutamente personal y privado. O sea, vivíamos en una casa con una ventana muy chica. Las ventanas se han ampliado, y hoy día prácticamente tengo la sensación de vivir en la famosa casa de vidrio que había en nuestro distrito, en la calle Bandera con Moneda, en que todos pasábamos a ver cómo ahí había una niña que se bañaba y que hacía todas las cosas. Yo tengo la misma sensación de estar siendo mirado todo el día. Y eso es bueno y está asumido. Y los que quieran venir, yo no voy a seguir siendo diputado ya a partir de la próxima elección. Los que quieran venir lo tienen que tener bien claro. Y veo que hay mucha gente que se interesa. Yo voy a irme de diputado y hay mucha gente que quiere ser diputado. Y por lo tanto entiendo que ya han asumido las nuevas reglas del juego y eso es bueno. En segundo lugar, creo que efectivamente hay una conciencia y hay una obvia constatación de que vivimos en una sociedad muy desigual, pero no se ha advertido también que hay una reacción que es muy potente para luchar contra esa desigualdad y crear políticas públicas que ya van a empezar a dar efecto, porque ustedes se van a llevar una sorpresa. Las próximas cifras que vengan van a acusar una disminución entre esta famosa brecha de ricos y pobres. Y esto ha sido un trabajo del Ejecutivo y del Congreso, de los responsables de educación, que ya lleva varios años y que va a empezar recién a tomar buenos resultados. Creo también que hay una conciencia de algo que decía Roberto, que los medios ya dejaron de ser hace mucho tiempo un intermediario entre los políticos y el pueblo, que esa era la concepción clásica. Los medios hoy día y los que manejan los medios, los equipos periodísticos que manejan los medios, los editores, los dueños de los medios, de izquierda, derecho, de centro, electrónico o de prensa escrita, son actores políticos en competencia con parlamentarios y senadores y actores de difícil control democrático. Entonces ya la gente que está en política eso lo ha advertido. Y por último, la aseveración tal vez, esta la hago yo, tal vez más políticamente incorrecta, no sé si es así o heterodoxa, es algo en que yo estoy convencido. Se habla de los indignados que existen, de la gente que reclama, de la gente que se siente poco interpretada, es evidente, todas las encuestas lo muestran, es un fenómeno mundial, es un fenómeno chileno, pero yo tengo para mí que la gente no quiere demoler el sistema. La gente quiere ser incorporada al sistema. La gente quiere integrarse a los beneficios del progreso general que advierte. Esa es la gran demanda. Y esa es la gran respuesta que le tiene que dar el Ejecutivo, las instituciones políticas, el Congreso. Esa es la tarea que viene. Pero yo creo que es completamente distinto entender, ¿no es cierto?, que aquí lo que hay que hacer es que las instituciones naufraguen y no, como hemos hecho bien siempre las cosas en Chile, que la República, yo soy un gran republicano, evolucione. Evolucione decodificando, integrando demanda y dándole soluciones institucionales adecuadas. Y esa es también una contratación que yo advierto. Sirva eso de manifiesto de este diputado hoy día en la mañana. He visto la evolución positiva en la línea de lo que he hablado desde que soy diputado. Participé en la ley de probidad de 1999, gran ley. En el acuerdo político-legislativo del 2003. En la reforma constitucional del 2005. En la ley de acceso a la información pública. ¿Qué sería hoy día? Desde luego no estaríamos haciendo este seminario sin esa importante ley unánimemente aprobada en el 2009. O sea, hemos hecho cosas. El otro día estábamos en un seminario en España. En España no hay ley de información pública. Y ahí tuvimos un seminario contándole lo que habíamos hecho nosotros en esta materia. Y que era seguido con extraordinaria atención. Yo creo que eso es así. Sí, eso es una buena respuesta de los equipos humanos que hacen políticas públicas en Chile. Tal vez se nos olvide una cosa. Y aquí hay una contratación que a veces uno no la percibe. También es cierto que todos estos movimientos en pro de la transparencia fueron gatillados y fueron motorizados por escándalos de corrupción muy graves en 1994 y 2003. Que no se han vuelto a producir en el ámbito público. Los escándalos que hemos tenido en la década del 2000 han sido en el ámbito privado. Colusión de la farmacia, el caso de la Polar. Pero no en el ámbito público. Han habido reventones y lo van a ver siempre, pero no en el ámbito público. Ahora, ¿qué podíamos hacer los políticos de la época? No llegar al acuerdo político legislativo del 2003, que fue un tremendo avance. Yo creo que esa fue una reacción positiva. Y siempre que hay un tema de esto, uno lo tiene que ver con, por supuesto, con una oportunidad de sanción, pero también con una oportunidad de superación institucional dándose buenas normas. Y hoy día estamos discutiendo en la comisión que presidía hasta hace poquito, en la comisión de constitución, una reforma importantísima a la ley de transparencia, que ya va bastante avanzada. Y yo les quiero contar algo, Vivian, a ti te consta. En la comisión de constitución, legislación y justicia, estamos legislando con el Ejecutivo y con el Presidente del Consejo para la Transparencia, sentado permanentemente en la comisión y opinando y participando como corresponde. Lo que también significa un tremendo avance. Nos quedan dos temas gruesos. En lo demás tenemos prácticamente la ley sacada. Que es un tema que es el tratamiento que le damos ahora a los correos electrónicos, que es un tema real, obvio, que hay un debate legítimo en los tribunales y que yo creo que es posible darle una solución legislativa. A mi juicio lo dan su altiro. Lo he conversado con el Ministro, lo he conversado con el Presidente del Consejo. Yo creo que hay que legislar sobre el tema, es un hecho nuevo, y hay que legislar con un criterio hacia delante. Nuevas reglas del juego, para que la gente sepa, la gente que está en política pública, cómo puede usar o no usar su medio electrónico. Eso es lo que tiene sentido. Y nos queda otro tema, que es el recurso unificado ante la justicia, que yo creo que es un tema bien delicado, que puede comprometer la autonomía y el imperio del Consejo para la Transparencia, que es un tema que también hay que solucionarlo legislativamente. Pero eso es lo que estamos haciendo. Tampoco se dice poco. Mira, despachamos en la ley, en el Consejo, en la Comisión de Constitución, con una tremenda ley de probidad, que reglamente el artículo 8, y ya se fue al Senado, con normas sobre declaración de patrimonio y intereses que son modélicas, con obligación de fideicomiso ciego, como se llama, o mandato de administración por terceros de patrimonio de las autoridades públicas, incluidos, por supuesto, diputados, senadores, presidentes y ministros, que son realmente de punta, incluso con obligación de vender ciertos activos, en el caso de autoridades, que estén en peligro de tener una colisión entre el interés público o privado. Esos son avances reales, importantes, en que dan cuenta de una reacción positiva frente a un problema. En el tema de control democrático, discúlpenme, hemos hecho un avance trascendental, inscripción automática y voto voluntario. Está ya, va a funcionar en la próxima elección. Eso significa la incorporación de cientos de miles de votantes potenciales nuevos a los que hay que mirar a la cara. Eso es una reforma profundísima, bien hecha, sin ningún cálculo político. Eso es un avance importante. Está listo, ya va a salir la ley de primarias, que son primarias vinculantes, financiadas en parte por el Estado, cuando el partido o la coalición así lo pida, que le va a introducir a la avena un elemento importante de democratización a los partidos políticos. Está, y espero que aprobemos este año, la ley de elección directa de los Cores, que aquí se aludía, aquí es un sistema realmente opaco, es que vamos a tener que avanzar a una elección universal y popular de los Cores. Todo esto son reformas que unas han salido y otras están por salir y que muestran un avance súper importante. No quisiera dejar de mencionarlas. No sé cuánto tiempo me queda. Cinco minutos. Cinco minutos. Voy a tratar de concentrarme en algo que viene súper importante también en esta materia de ley, que es la ley del lobby. Este es un tema real. Si ustedes vieran, distinguidas amigas y amigos, y Carolina cuando fue diputada tiene que haber sido testigo, testigo y protagonista, cada vez que hay una ley complicada, la cantidad de correos electrónicos por miles que uno recibe en una u otra posición, prácticamente anulan la capacidad de información. En el Congreso se acerca abogado, lobbyistas profesionales, lobbyistas semiprofesionales, organizaciones de todo tipo en que a uno lo abordan, le entregan minutas, le entregan antecedentes sobre el tema que tiene que resolver, además del debate que se hace en los medios de comunicación. Este es un tema que no da para más, y aquí sí que estábamos atrasados. Había varios proyectos de ley, varios proyectos de ley, que están congelados en su tramitación en el Senado. Y esto está realmente produciendo una muy mala nota para la actividad pública. El 2008 el Ejecutivo presentó un proyecto de ley, tomó lo que había como un proyecto de diputado del 2003, y está durmiendo desde el 2009 en el Senado. El gobierno ha hecho un anuncio súper importante. A ver, ¿qué es lo que pasa? Seamos francos aquí. ¿Qué es lo que pasa? Y este es un tema de transparencia. Uno, a los lobbyistas no les gusta ser identificados como lobbyistas. Todos son abogados de algo, son vicepresidentes de algo, o participan en algún gremio. Dos, a las autoridades no les gusta transparentar las agendas de reuniones de las autoridades con lobbyistas. Y tres, hay toda una tesis que dice que una regulación del lobby conculcaría el derecho de petición y la libertad de expresión consagrada en la Constitución política de la República. El Ejecutivo, entiendo que lo anunció el Ministro ayer, ha presentado una indicación sustitutiva que me parece realmente notable. En primer lugar, se va a modificar el nombre del proyecto, que va a regular no solamente el lobby, sino que todas las gestiones que representan intereses particulares ante las autoridades del Legislativo y del Ejecutivo. En segundo lugar, el Eje del proyecto es fortalecer la publicidad, más que el registro de lobbyistas, el registro de audiencias de las autoridades públicas, incluidos, por supuesto, los diputados y senadores, y demás gestiones que representen intereses particulares. Se van a restringir las excepciones al concepto del lobby, como se amplía a toda la gestión de representación de intereses particulares, se van a eliminar las excepciones que beneficiaban a las asociaciones gremiales, a las ONG y a la fundación. Y esto es súper importante. Todo el que represente un interés particular, va a quedar sujeto a la ley. Se va a mantener el registro de audiencias, se va a mejorar el registro de audiencias, ese es el eje del proyecto, y se va a incorporar a él audiencias y reuniones sostenidas con personas naturales y jurídicas, y viajes de los sujetos pasivos. Y además, se va a tipificar y detallar las sanciones a que se va a hacer acreedor el diputado, senador, ministro o subsecretario que no cumpla la ley. Este es un paso realmente importante en la idea que yo he expresado, Vivian, que es mi línea de trabajo, que es mejorar las instituciones de la República, de tal manera de tener instituciones prestigiadas, que incluyan a todos y que sean respaldadas por el grueso de la ciudadanía. Esa es la tarea que tenemos, esa es la tarea que debemos abordar con buen criterio, con buen conocimiento técnico y jurídico, y creo yo con una percepción clara de lo que nos está pidiendo la gente. No alcancé a exponer sobre el tema de financiamiento público, creo que la ley fue un tremendo avance, la ley que tenemos ahora, antes esto era realmente la frontera de nadie, el Far West. Así era, creo que esto fue un tremendo avance. Hay que mejorar el sistema, obviamente, básicamente por la vía de mayor fiscalización y por la vía de crear un servicio electoral que realmente sea una especie de superintendencia de los partidos que tienen que tener normas de transparencia y democracia interna mucho más eficaces y de punta que lo de hoy día. Eso también es un tema pendiente. Creo que estoy en el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.